amigos no están bienvenidos el día de hoy ha salido también salió por ahí los y con asegurados como es el equipo asegurado pero mejor sea viniendo 5 esquís lo más de la pierna más es cierto en el subido como la carta showdown del año pasado lo que tendrá su recuerdo es la carta pues aquí está un poquito caro es cierto sus 120 cada estar pero muy buena carta chacos lo que tiene también también por ahí y si es lo más seguro que les vaya a mejorar la vida de chicos se parece más antónica vínceres no se preocupen estamos en el trita mismo en twitch sus creencias de ganancias que no están tendrán todas las reviews de las cartas hitos que han salido y bueno vamos a ver que nada es que se ve muy interesante vamos a jugar bueno amigos también eres vamos a ver química con este más rai que se deja aquí me ha dicho por ahí grande de la business tiene medio que no me convence pero tiene 5 esquís la tiga y pierna mala tampoco me convence vamos a pegarla tiene muy buena fuerza de tiro es surdo de causa vamos a ver qué tal 93 de acción rico rico chicos lo quisiera es poner una carta que le sube un poquito el tiro no tiene muy poca fuerza de tiro pienso yo para que le pegue bien con la derecha pero buen remate buen posicionamiento el tiro largo tampoco me convence tiene muy buena visión como para MSO buen pase corto el pase en agua no me convence tampoco pero puede ir el deseo con esa visión no indice de agilidad que rico que rico chico de balance y de buena en el regate en ejercicio que no está nada mal fuerza 73 está bastante bien y bueno vamos a ver qué tal este la vine de los chicos que se ve muy interesante tiene estilo y el exterior me gusta me gustan chicos vamos a ver qué tal es el interés que son nuevos en este canal por supuesto amigos les invito a que los crean tienen todas las redes en este canal han salido cartas hitos de la n device y vamos a jugar la no va a ser radio esas cartas 10 menos comentarios qué carta quieren que tenga porque hay un montón sobre todo está por ahí en un peda que sea bastante bueno hay un lateral derecho que le pueda alquimica con neves y bueno se ve interesantes en eres vamos a ver qué tal es y siempre espero el contenido vamos a ver qué tal este david neves ojo o qué bien causa qué golazo vieron cómo ganó la posición ahí ojo ojo con la posición de en eres muy buena posición de ataque ahí como que sigue ay no sé si se parece a antoni son igualitos qué golazo de neres ahí a buen gol hola 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 qué golazo qué golazo eh qué tirazo quién es david neves o rey neves chicos qué bestialidad golazo de neres ahí a ver neves pégale qué bueno en eres qué bueno en eres qué golazo de neres escucha a su nari qué golazo es buenísimo ese showdown es él ha vuelto ha vuelto buen pase un día de cuarto qué buen pase causa qué buen pase a la derecha no la puedo pegar pero buen pase a la derecha qué velocista causa qué velocista qué bueno es huevón oh el pega al arco qué golazo la metió el taquito la metió el taquito causa qué ruido es huevón qué golazo la metió el taquito qué golazo eres y qué fue con la derecha oye y da mucho este nivel ya cuánto le he pensado qué bueno es dios a ver tu derecha causa bueno derecha normal y la causa se puede notar que es una derecha muy normalita qué bueno en el huevo muy bueno chicos el bestial eso es importante buenísima causa buenísimo llegó la suena de horas como delantero como delantero como está el favor qué buena causa qué bueno tiene el pase tiene todo en el chico tiene todo todo en él es demasiado completo y es mal que no pueda mejorar con el showdown hola chicos hola qué buena causa dime que sí dime que sí inés qué buena causa buenísima no sé qué es el chico y el puso como que la de fuera de juego bastantes veces y él está mirando el partido él empezó y no terminó el chico el brazo al causa derecha para con la derecha causa y eso que estaba complicada no es para la derecha chicos no es una derecha tipo incuncu es mejor que la incuncu vamos a la conclusión de ella bueno amigos conclusiones de david nere es una carta la verdad buenísima lo que decirlo mucha gente me abre y maría me abre rodrigo champions de gabel jesús me parece mejor que todos esos ahorita mismo si otra cosa que sean transferibles no la comparación que más podría ser que escondí maría que llamarías lo más seguro que mejore pero ahorita mismo está bien eres sí que para la química no que lo importante al menos con 8 de química yo creo que va a ir bastante bien una carta buenísima 5 esquís la pierna mala de pega bastante viendo el ahí pasó tenía 4 es 4 piernas malas y bueno este año no es tan malo con su pierna no como un di maría que si sabemos que le pega mal y en verdad es una carta muy top en este gabinere chacos 90 de reino pero se increíble le va a poner el vídeo es porque igual es una velocidad bastante fuerte muy parecida a incidne hasta un poquito mayor ya yo porque la exclusividad que tiene en tiro con la zurda y escapatea bastante con la derecha pero estoy seguro que alguna vez va a fallar con la derecha quiero poner el vídeo sentir igual porque con la azura es una locura de lo que le pega este este gabinere es el pase también muy bueno el pase que tiene este gabinere es como el mes yo me encantó hizo que tiene 70 de pase largo a ponerla y la poner a poner vídeos también hay chicos porque me gustó muchísimos movimientos buenísimos y tenemos también sin dudas es demasiado bueno los movimientos de acá que sea bien eres energía y fuerza se cansa muchísimo es cierto y es un poquito débil pero lo que me gusta y sea bien eres que lucha bastante el balón ya no le dirán muchas muchas personas de eso pero ese gabinere no es flojo por decirlo así no es como un dembélé o de maría que no no luchan por los balones no para para seguir con eso quita mucho sea bien eres también in game y es muy buen tiro no para el tiro sería por allí pero con la derecha de pero bastante y le ve bastante bien es muy buenos chicos antes que incidne me lo haría yo creo que la única forma que marian eres es para usarlo titular ahorita mismo después ha reducido a ser bueno pero titular yo lo salía me pareció mucho mejor que incidne por ejemplo me parece mejor que maría igual y se maría que salió lo bueno es que maría es transferible va a mejorar como digo el rodillo también me parece mejor que ese rodillo tienen un tirazo espectacular lo único vale la pierna mala no aunque parezca cuatro en el vídeo lo más seguro es que en algún momento falle a veces eso me parece delantero pero igual me gustó más ese aline de 105 skills eso la lleva muchísimo es una locura me gustó bastante en verdad tengo que decir lo que le pondría esta carta de rango me han dicho que está 200 acá no sé si será verdad pero si yo igual me parece demasiado tóxico le va a poner el lit 2 a bien salió 50 acá por 50 acá y está esto acá yo le pongo el de 2 me parece una barbaridad tiro colocado mejor que animar no que sea mejor que animar todavía la pierna mala de animar lo ayuda bastante me parece más rápido que en el mar si tiene mejor pase que animar puede ser la verdad tiene muy buen pase en movimientos lo siento bastante veloz más rápido que animar y bastante bien en verdad muy bueno el tiro me gustó con la zurda bastante bastante en verdad gracias por los bits va a ser el día amigo disco x3 te parece mejor que vinicius me parece que viene mucho mejor que vinicius chacos como delantero sentido si me parece mejor pero es transferido de inicios y vicio más rápido lo más seguro es que si juegas a velocidad ese vinicius con las con la zurda puede ser que mete algunas también pero creo que en como delantero o ms o me parece mucho mejor david neres en verdad lo bueno de vinicius que es el más rápido el juego hay que decirlo no muy dos vinicius pues a vinicius en verdad no tiene casi nada que enviarle en tiro se lo come a vinicius y en pase también entonces es una carta que igual va más para el medio que para la banda novice es una carta que es para correr y ya está todavía no tiene el tiro que necesita espero les haya gustado esta review chicos muchísimas gracias por los bits amigo disco y seguramente nos vemos con alguna review en los hitos los quiero mucho amigos y bueno este si tienen igual este algún héroe asegurado díganme en mi instagram para que se hagan algún videito y bueno espero les haya gustado este vídeo muchísimas gracias a los que estuvieron en twitch tenemos aquí un redito más y nada cuide mucho amigos adiós